¿Alguna vez te preguntaste, cómo funciona el corral en Stardew Valley? ¿No? Pues te lo explico en un minuto más, igualmente. Por cierto, no te olvides de seguirme para más videos como este. El corral es un edificio al cual construimos y mejoramos desde la carpintería. El corral cuenta con dos mejoras, y una vez que nosotros construimos un corral, lo podemos mejorar buscando entre los demás edificios y eligiendo el corral grande o el corral de lujo. Cada mejora añade algo nuevo al corral. Cuando compramos un corral normal, tenemos que alimentar a los animales manualmente, tomando la comida de esta parte y colocándola aquí. Una vez mejoramos al corral grande, tendremos que seguir alimentando a los animales manualmente, pero se nos agregará la incubadora en el corral. Y con la mejora del corral de lujo, nos agregará el dispensador de comida automático. Los corrales pueden tener seis tipos de animales, aunque tres de ellos son gallinas, y los animales son gallinas, patos, gallinas sombrías, dinosaurios, conejos y por último gallinas doradas. Construir un corral tarda un total de tres días, y mejorarlo tarda un total de dos. Mientras el corral se está mejorando, puede ser usado sin problemas, lo único diferente es que Robin estará dentro del corral. Mejorar un corral normal hasta un corral de lujo cuesta un total de 1.200 de madera y 450 de piedra, con un precio total de 34.000 de oro. También dos objetos que necesitaremos en nuestro corral son un recolector automático y un radiador. Pero no te preocupes que si no puedes comprar el recolector automático, procura comprar primero el radiador, para que tus animales no pasen frío en el invierno y así no estén molestos. Tanto el radiador como el recolector automático se compran en el rancho de Marni. Y por último puedes poner diferentes objetos en el corral, como mayoneseras, cofres, barriles, etc. Y todos ellos funcionarán sin ningún problema. Y así es como funciona el corral en Stardew Valley, así que espero el video te haya gustado, y nos vemos hasta la siguiente.